Hoy seguimos hablando de las mamás, que es una tarea, una responsabilidad y un cariño, ser madre pero es maravilloso, es un privilegio. Cada una tiene, ya saben, una característica, un encanto especial, algo distinto. Por eso vamos a hablar ahora de la mamá Virgo. La mamá Virgo es detallista, pulcra, muy inteligente, muy mental. Siempre educará a sus hijos según sus principios, según sus creencias, de una manera amorosa. Le importa también mucho la educación, pero siempre le encantará ver a sus hijos cuando son niños bien vestidos, perfectos, siempre al detalle, de una manera muy, muy cariñosa. ¿Qué le regalas a la mamá Virgo? A la mamá Virgo disfrutaría maravillosamente un juego de sábanas, por ejemplo, o algo que le active la parte intelectual que tiene, como un libro también, o una película, de repente le fascinará.